Buenas noches, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Esteban, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches, John. Bienvenido. Buenas noches, todo bien. Mira, John, hay bastante, digamos, tela que cortar, ¿no? Este tema del coronavirus ha causado bastantes dudas, bastantes preguntas, porque hay muchos cambios con eso de las cancelaciones de los vuelos, con eso de que tienen que estar en cuarentena, con eso de que hay ciertas oficinas que están, pues, cerradas en estos momentos. Entonces, mucha gente está preguntando sobre, precisamente, esta materia, el área de migración. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el tema de la gente que, pues, entró a los Estados Unidos y se les está venciendo su estadía y no pueden volver por X o por Y razón? ¿Qué solución tienen para ellos en estos momentos? Sí, Esteban, y ciertamente ahorita lo que existe es la extensión de visa, que para las personas que entraron bajo un visado de B1 o B2 es relativamente simple. Tendrían que llenar la planilla 539, enviar la documentación que ellos piden y, bueno, esperar a que, si Dios quiere todo, sea aprobado. La embajada de Venezuela en Estados Unidos puso unas instrucciones también en las redes sociales y también en mis redes sociales lo puse también un poco de las instrucciones como se hace. El problema fundamental son las personas que tienen, que vinieron aquí con el esta. Por lo menos los venezolanos que vinieron con doble nacionalidad, vinieron con su pasaporte, por lo menos, pasaporte portugués. Entonces, en estos momentos se supone, en teoría, que UCI sea el que adjudique eso y les dé 30 días adicionales, además de los tres meses que le dan. Sin embargo, llamamos a UCI, ellos están perdidos en estos momentos, al parecer no están acostumbrados porque esto es algo muy inusual. También llamé a CBP, a los que se encargan de la aduana en el aeropuerto, están un poco perdidos todavía en Miami, pero estamos esperando que tomen esos protocolos, que empiecen esos protocolos esta semana para que las personas puedan sacar sus 30 días adicionales en Estados Unidos. O sea, que lo que tú recomiendas, John, es que se traten de comunicar con el Servicio de Inmigración y tratar de plantear el caso para que se extienda la estadía aquí, bien sea por llenándola de 539, fue lo que creo que dijiste, por respecto a los que vienen con Visa Wave, que es como yo conozco ese visado. Sí, claro. Y las personas, por favor, que no esperen hasta el último segundo. Esto yo creo que va para largo. Claro, si tu estadía en los Estados Unidos es hasta julio del 2020, si pides una extensión el día de hoy, puede ser que en julio te la nieguen, porque digan, bueno, ya se acabó el problema este, se acabó la pandemia y puedes regresar a tu país de origen. Entonces, por lo menos si las personas tienen de 30 a 45 días a que se les vaya a vencer la estadía, que tengan esto en consideración para que empiecen a llenar el papeleo para pedir una extensión en los Estados Unidos. Otro tema que estás preguntando, John, ¿qué pasa con los casos de asilo político? Si los van a seguir evaluando, si los van a seguir viendo, si se paraliza. ¿Qué va a pasar con los casos de los venezolanos que tienen los procesos de asilo político pendientes? Claro, y ahorita las oficinas de UCI no están recibiendo, no tienen atención al cliente de persona a persona. Dígase que todavía si tienes que solicitar asilo, tienes que enviar tu paquete a las oficinas de UCI. Pero si tienes que ir, tenías una entrevista, hasta el primero de abril han cancelado todas esas entrevistas. Significa que después del primero de abril, ahí veremos qué es lo que van a hacer. Pero sí, están en estos momentos, estarían congeladas las entrevistas. Tienes que esperar a que te envíen una notificación nueva. Igual que las huellas también, porque muchas personas me preguntaron que tenían su cita de las huellas. Y eso también se canceló en estos momentos, está cancelado. Y fíjate, con el mismo caso de los asilos, uno de los temas que ahorita tiene a muchos preocupados, incluso los que somos, los que estamos acá como residentes de los ciudadanos, es el tema de que precisamente esta pandemia ha causado que mucha gente deje de trabajar. Entonces están con el tema de que si el gobierno va a mandar un dinero, que si no, que si esto, que si aquello. Ayer o hace dos días fue negado en el Senado, pero suponiendo que eventualmente lleguen a aprobar algún tipo de ayuda. ¿Eso lo pudieran reclamar las personas que están en proceso de asilo? ¿O es solamente para residentes y ciudadanos? Más o menos que se hable en ese tema. ¿Un asilado puede pedir ese tipo de ayudas? Basado en la propuesta que vi el otro día, como tú dijiste, no la han aprobado todavía la propuesta. Todavía es una propuesta, dígase. Se supone que cualquier persona no dice el estatus. Dice con tal de que tengas un seguro social y estés trabajando de manera autorizada en los Estados Unidos. Sin embargo, eso puede cambiar. Sabes que ellos algunas veces cambian estos cinco minutos antes. Pero basado en lo que vi, las personas que están pidiendo asilo pueden ser beneficiadas por esto. Sin embargo, veremos, como ya viste, hay una cierta guerra ahorita en el Congreso. Veremos si eso cambia y llegan a aprobar eso. Y en base a eso también, otra persona me preguntaba si en caso de que puedan, digamos, pedir ese tipo de ayuda a una persona que está pidiendo asilo. ¿Eso le afectaría en un futuro de alguna manera? Porque el caso de esta persona que me lo dice, me dice, mira, yo trabajo independiente, ¿no? Pero no he podido trabajar precisamente por el tema de la cuarentena y todo eso. No he podido producir absolutamente nada. ¿Recibir esa ayuda me puede afectar en el caso de asilo? Todos los casos de asilo no tienen nada que ver con la carga pública, son una de las excepciones. Así que las personas pueden pedir las ayudas que tengan que pedir. Claro, si estás en un proceso de petición familiar es diferente y no estás en proceso de asilo. Si estás en proceso de asilo puedes pedir cualquier tipo de ayuda, no hay ningún tipo de problema porque eres parte de la excepción. Ahora, John, ¿qué le recomiendas tú a las personas que tenían pensado? Claro, esto es muy difícil, pero siempre hay quienes son osados y, bueno, en medio del desespero, quieren salir y quieren venirse a los Estados Unidos a pedir asilo. ¿Qué le recomiendas tú a esas personas que quieren pedir asilo en este momento en los Estados Unidos? Primero y principal, que tengan los números y que tengan las estadísticas de cómo está el proceso, porque el problema es que hay muchas personas en la calle vendiéndole fantasía y piensan que es un proceso muy simple y no es verdad. Ahora, por lo menos en la oficina de Miami, aprueban el 8% de casos, el otro 92% son referidos a corte. Tienen que tener todas sus pruebas, tienen que tener toda su información, todo bien documentado y ser consistente y ser honesto con los servicios de inmigración. Ellos pueden conseguir todo tipo de inmigración, de información. El servicio de inteligencia de Estados Unidos, como sabes, es el más avanzado del mundo y pueden conseguir la información si está diciendo verdad o no en tu declaración. Ahora bien, John, en una situación como esta, las personas que vienen a pedir asilo no las devuelven otra vez para su país, porque me imagino que no van a dejar entrar a nadie. O todavía las personas pueden presentarse en un puesto fronterizo en el aeropuerto y solicitar asilo. En estos momentos tienen todo eso clausurado. Como ya sabes, el gobierno de Estados Unidos está tratando de no dejar más personas ingresar al país. Sin embargo, a futuro, esta información sería a futuro. Ahorita en estos momentos sería descabellado intentar entrar a Estados Unidos sabiendo lo fuertes que están con eso y el coronavirus. Entonces, en estos momentos no están recibiendo personas por la frontera, básicamente. Volviendo al tema de nada. Entonces, para los que quieran, están pensando que pueden aprovechar la crisis, o aprovechar la pandemia, o aprovechar la epidemia, para venirse a Estados Unidos a solicitar asilo político, en estos momentos no está permitido. O sea, si lo llega a un puerto o un aeropuerto y pedir asilo político, lo van a devolver inmediatamente a su país de origen, porque en estos momentos no se puede hacer. A lo mejor cambia en un futuro, pero en este momento, que la crisis está en su epicentro, ¿verdad? No se puede venir a pedir asilo político porque lo van a devolver para su país, para que quede bien claro. Yo quiero volver al tema, John, de precisamente esa ayuda, porque mucha gente está preocupada por ese tema. Ya hay personas que tienen dos semanas, hasta tres semanas sin trabajar. Algunos apenas están empezando. Pero bueno, es algo que le afecta al ciudadano común. Y una persona me preguntaba, específicamente, con este proyecto que estamos hablando, que es el que conocemos, como tú muy bien dijiste, puede cambiar. No pueden cambiar antes porque por cuestiones políticas necesitan cambiar alguna cosa para conseguir los votos necesarios, ¿no? Pero bueno, con este proyecto que está en la mesa, la persona me pregunta que si una persona que no tiene seguro social, pero que ya puso las huellas, esto por supuesto es en los trámites de asilo, que ya puso las huellas y que precisamente está en trámites, lo del seguro social, ¿pudiera aplicar a esto? ¿O ya tienes que tener el seguro social? Lo que dice la información que estaban, que es bien limitada, la información que estaban compartiendo, no aparece eso. O sea, si estás en trámites y todavía no tienes la información, no puedes pedirlo. Si necesitas un seguro social, necesitas por lo menos cierto tipo de información de que estás trabajando de manera legal en los Estados Unidos. Eso es lo que están pidiendo ahorita. Capaz que puede cambiar, como te dije, pero estás en proceso, que hable como, claro, de uno a uno con un abogado, ciertamente, pero por lo momento eso no calificaría basado en lo que estamos viendo en la propuesta. Y también te quiero preguntar sobre algo que publicaste en tus redes sociales, porque no lo tengo muy claro, para que también le expliques un poco a la audiencia. Compartiste un enlace de UCI que dice que UCI anuncia la flexibilidad en envío de firmas requeridas durante emergencia nacional por COVID-19. ¿Qué es eso? ¿Qué firma requerida? ¿Qué te refieres con eso? Bueno, lo que pasa es que muchas de las planillas requieren una firma con tinta fresca. Eso por lo menos yo como abogado, mis clientes tienen que enviar ciertas planillas, incluyendo la de asilo, tienen que enviarme con tinta fresca sus documentos. Entonces, UCI ha tomado ciertas precauciones y nos ha dicho, nos ha informado que están recibiendo, pueden ser escaneadas las firmas en estos momentos. No sería como que de la persona a UCI, sino como si necesitan enviarlo a otra persona o tienen una familia de tercera edad que tiene que firmar, pueden escanearlo en estos momentos y utilizar esa copia para enviar su documento a UCI. No tiene que ser con tinta fresca que le llegue en estos momentos al Departamento de Inmigración. Yo, una pregunta. ¿Cómo has visto tú el manejo de esta administración de la crisis con respecto al coronavirus? Tanto de la administración como del gobernador del estado de la Florida. ¿Te parece que ha sido eficiente? ¿Te parece que va bien caminado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Esteban, yo creo que aquí con The Santos me parece que lo que han hecho, las medidas que han tomado han esperado mucho, creo yo. Estoy de acuerdo. Cuando vimos las playas abiertas hasta hace muy poco, me parece una irresponsabilidad. Habían miles de personas en la playa. Ahorita en estos momentos me parece que han tomado la dirección correcta. Sin embargo, tanto la administración como el estado de la Florida se ha tardado, yo creo que mucho, en hacerlo. Y creo que eso va a costar miles de vidas en los Estados Unidos. Así lo veo yo en estos momentos. ¿Tú crees que hemos visto que antes de esta situación habían soltado una gran cantidad de detenidos en procesos migratorios, sobre todo venezolanos? Venía aumentando la cantidad de personas que han soltado. ¿Tú crees que eso se va a incrementar o que su defecto se va a paralizar y los van a dejar allí detenidos? Me refiero específicamente a los venezolanos. No me estoy refiriendo a todos los detenidos por inmigración, por el servicio de inmigración, sino nada más a los venezolanos. ¿Tú crees que esas libertades que estaban dando, esas liberaciones, se van a seguir incrementando o se van a paralizar? En estos momentos está paralizada. Te lo digo porque tengo un cliente que es venezolano que se encuentra en Chrome Service Center en estos momentos y no le han dado el parol todavía. Ya entregamos toda la información hace más o menos 10 días. No le han dado ninguna información. Y hay otros, creo que son 8 o 9 venezolanos también, algunos que tienen abogados, pidieron el parol y no se lo han dado por los momentos. Así que me imagino que ahorita el gobierno está tomando más precauciones. No sé por qué, porque si ya están ahí filtrados, significa que ya revisaron si tenían coronavirus o no. Pero en estos momentos creo que pararon eso, congelaron ese tipo de salidas que estaban haciendo para los venezolanos. Así lo veo yo, por lo menos en Chrome. Pero fíjate algo, John. Igual que me envió una noticia, que decía que ya habían casos de coronavirus que se están incubando en los centros de detención de ICE. Es de fecha del 22 de marzo, es decir, del día de ayer. ¿Tú no crees que esto más bien se pudiera utilizar? ¿No piensas que más bien deberían acelerar los procesos de liberación precisamente? Porque los presos en ese espacio cerrado, o sea, si se enferma uno, se va a enfermar todo. Y estos son personas que no son criminales ni siquiera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros presionar para que, más bien en vez de paralizarlo, que lo aceleren? Bueno, sí, yo por lo menos estoy tratando de contactar a los oficiales deportadores que se encargan de estos detenidos en Chrome, por lo menos, que me queda a 20 minutos de la oficina. Y estamos tratando de todos los días, tratar de comunicarnos con ellos. Es un poco complicado. Sin embargo, tiene que seguir la presión. Y también tanto los familiares, como los abogados de estas personas, tienen que seguir llamando y ser constante con eso. Debido a que, si no, ellos simplemente van a seguir los protocolos que probablemente tenga el Servicio de Inmigración hoy en día. Y no sé por qué los vayan a dejar, porque si se infecta uno allá adentro, especialmente con las condiciones como viven, imagínate, puede ser un escándalo. Y ahorita ya esta administración no quiere más escándalos, pienso yo. Entonces, eso sería algo que tienen que tener en consideración. John, una última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Afecta esto también la autorización o la emisión de las tarjetas de autorización de empleo para la gente que la está pidiendo recientemente? ¿Se va a tardar también? ¿Va a retardar el proceso? ¿Qué crees tú? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, yo creo que UCI no vaya a tener el personal completo, por lo menos por los próximos meses, imagino, por cuestiones de precaución y seguridad. Así que sí, estoy esperando que tarde un poco más todo lo que sea enviar los permisos de trabajo, que te envíen las tarjetas, o toda esa parte de cualquier tipo de beneficio que hayas a recibir por parte de UCI. Sí va a tardar, yo creo que sí. Es algo natural, es algo que ellos tienen que protegerse también. Bueno, muchas gracias al abogado John de la Vega por, a pesar de estar en esta situación de cuarentena o acuartelamiento, como lo llamo yo, se hunde a la forma tecnológica y sale, pues, a dar sus impresiones y sobre todo informar de un tema tan importante como es el tema migratorio. Muchas gracias, yo. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, John. Buenas noches. Bueno, esto ha sido todo de Contrapoder 3.0 por el día de hoy. Estamos en cuarentena, pero seguimos informando. Será hasta mañana, cuando tengamos algo más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha y también de la inmigración. Aquí, en Factores de Poder, el canal de la información. Duele la que duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil